Hoy arrancamos este encuentro dedicándolo, como no, a visibilizar el talento femenino con una espectacular mesa redonda sobre liderazgo femenino. Tener diversidad en sí mismo no da valor, ¿no? Un tema de justicia social, tener la mitad de hombres, la mitad de mujeres. La importancia en lo que estamos trabajando muchísimo ahora todos es que en esta inclusión, en que hombres, mujeres, diferentes generaciones se sientan empoderados, se sientan inspirados, se sientan para decir lo que piensan y para aportar. Y solo con la inclusión se llega más lejos. Es un mito que no nos ayudamos, por lo menos en el mundo de la empresa. Nunca somos una piña, las mujeres directivas a favor de todos estos temas y de ayudarnos y de crear una red, mira a Rocío porque está en la red, una red de contactos que se ayudan. El éxito de una mujer hace a todas las demás mucho más fuertes y creo que entre nosotras hemos aprendido a hacer red. Yo creo que teníamos un poco estereotipado la palabra liderazgo femenino, ¿no? O sea, dentro de la política de las grandes empresas tenías líder. La palabra líder, mujer líder, era como, no sé, te imaginas a Angela Merkel, ¿no? O sea, básicamente. Y ahora no. O sea, yo lo que creo es que la mujer puede ser líder dentro de todas esas facetas que tenemos, ¿no? Yo creo más en el liderazgo poliédrico. La mujer ejerce su liderazgo de distintas maneras y en distintos ámbitos. Desde la familia hasta en un país subdesarrollado creando microcréditos, hasta una empresa maravillosa o en cargos políticos. Veo que se puede ejercer liderazgo con los labios pintados, con el tacón, en casa con la pantufla y con la... O sea, teletrabajando cuando puedes, llevando tus hijos al colegio, ejerciendo de madre, ejerciendo de, bueno, de pilar de una casa, ¿no? Creo que se puede ejercer liderazgo de muchas maneras. Y luego también merecen especial mención esos referentes más anónimos, ¿no? Que no son tan visibles, como mi madre, por ejemplo, ¿no? Que me enseñó desde pequeña a que yo tenía que luchar por lo que quería. Desde pequeña y bien, yo estaba en un colegio de monjas y es que me quiero ir, quiero conocer mundo, quiero salir de lo que tenéis previsto para mí, ¿no? Que era una carrera de derecho y unas oposiciones. Bueno, pues mi madre me dijo, oye, lucha por lo que quieres, ¿no? Yo trabajo en LinkedIn, fui la primera mujer que contrató LinkedIn en España y llevo 10 años en la compañía. Eso en el mundo de la tecnología, en el mundo de internet, es... o sea, es rarísimo. Y yo creo que vamos a pasar de una cultura competitiva, ¿no? En la que ha estado, en la que todos hemos crecido, todas hemos crecido, ha sido muy masculinizada, ¿no? Muy relacionada con el género masculino, a una cultura de la colaborativa. Que está mucho más relacionada con el género femenino. El Ministerio de Economía dice que el 15% del PIB sube cuando lideramos en igualdad. Y McKinsey dice que cuando las empresas aumentan el 10% en su diversidad, en liderazgos femeninos, aumenta hasta un 3,5%. Afortunadamente, poco a poco, las cosas van cambiando. El liderazgo es algo natural. Y es verdad que hay personas que tienen esa suerte, ¿no? Que el liderazgo, como la elegancia, le sale de dentro y nacen con él, ¿no? Qué suerte. Pero no es la realidad del común de los mortales. La mayor parte de las personas que ejercen un buen liderazgo lo han ido aprendiendo a base de experiencia y a base de formación. Yo siempre digo que el liderazgo es como los saltos en los Juegos Olímpicos o esos ejercicios maravillosos de gimnasia rítmica, que cuanto más naturales parecen, más trabajados están. Creo que la revolución a día de hoy es la formación continua. La buena noticia es que las habilidades se pueden adquirir. Puedes seguir aprendiendo a lo largo de la vida, con cualquier edad. Nunca es tarde. Creo que la verdadera revolución no es que vengamos aquí a hablar de conciliación o de cuáles han sido mis retos, sino que vengamos aquí a hablar de lo que somos unas cracks. Esto también vinculado al síndrome de la impostora, ¿no? Que creo que existe, pero tiene que ver mucho más con la confianza que tenemos en nuestras mismas, que también nos marca mucho la sociedad y las pautas que nos dan socialmente, que con nuestra capacidad profesional. Nuestras leyes son un marco de actuación impresionante en España y creo que tendríamos que estar orgullosas de ella. Lo que sucede es que es como si tuviéramos carreteras de primer nivel, pero un parque móvil de 600, de 35 años. Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, probablemente sin saberlo ni pretenderlo, se levanta por todas las mujeres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.